Royal Caribbean presenta Royal Suite Class, con tres clases de suites y el lujo que incluye todos tus deseos. Un lujo que se descubre, que se explora, un lujo que relaja, que se vive, que se saborea, un lujo que cautiva. Es más que una suite con vistas, es la combinación perfecta entre aventura y exclusividad. Royal Suite Class, el lujo que incluye todos tus deseos.